Banda Internacional Espectacular Central Cocani de Oruro, del maestro Germán Jerónimo Cayo, con el registro legal 128457, Cenapi, y advertimos no dejarse engañar con otras bandas que usurpan nuestro denominativo, única y original, Banda Central Cocani de Oruro, 15 años de grandes éxitos. ¡Banda Moreno! ¡Banda Moreno! ¡Banda Moreno! ¡Banda Moreno! ¡Aventura no es Garza, Mar! ¡Sin llorar! ¡A ver, y nos podemos a bailar todos! ¡Todo el mundo a bailar! ¡A ver, y nos vemos! ¡A ver, y nos vemos! ¡Y eso! ¡Esa Moreno! ¡Vamos! ¡A ver, vamos todos! ¡A ver, vamos todos! Hace mucho tiempo yo me enamoré de mí, cuando bailabas bella en el carnaval, que no hubiera imaginado besar tus labios y acariciar tus lindos negros cabellos. linda brujita bella flor, embrujase mi corazón, hoy te ofrezco mi amor ante la mamita del socavón linda brujita bella flor, embrujase mi corazón, hoy te ofrezco mi amor ante la mamita del socavón mi chiquichito alegre cantará, poncho mi cuña te protegerá, a la mujer que me encantó, a la mujer que me embrujó, que se tocaría amará y queremos escucharnos a todos ¡Esa moneda! ¡Esa de Ludi! ¡Qué lindo! Ahora sí Ese lunacito me ha paulimado, ese lunacito me ha transformado la vida entera, flor de cocavi Ese lunacito me ha paulimado Ese lunacito me ha transformado la vida entera, flor de cocavi ¡Vamos todos! Una vez más Una vez más Haciendo nuestra promesa, a la mamita de la ciudad ¡Esa! ¡Central con Cali, señor! ¡Étale! ¡Vuelve! 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 ¡ Mi pobre y herido corazón llorando sin tu cariño yo me muero A ver ustedes Mi pobre y herido corazón llorando sin tu cariño yo me muero Ese saborcito de tus besos dulces como la miel Es tan amargo como miel Ese saborcito de tus besos dulces como la miel Es tan amargo como miel Ya no quiero que tu vuelvas nunca más Yo ya no te quiero ver Tú vas a llorar Tú ya lloré hasta ayer ¡Esa Moreno! ¡Esa Moreno! ¡Métale! ¡Métale Moreno! ¡Así se baila Moreno! ¡Es a Carlos, gracias! ¡Gracias! ¡Es a Carlos, gracias! ¿Por qué, por qué te has dejado, morenita, vida mía? ¿Por qué, por qué me has dejado, morenita, vida mía? Mi amor, era todo, 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 para ti, luz de mi alma. Mi amor, era todo, 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 para ti, luz de mi alma. Soy alegre que, esta vida es para mí, mi sangre es para mí, y también a ti, que es, mi mamí, lido de la paz. ¡Ahora, por qué me has dejado, más fuerte, menos que me has dejado. ¡Uh, oh, oh! ¡Gracias por ver el video! ¡Sí, señor! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!